Damas y caballeros, bienvenido una vez más a Haga su pregunta a Tono Paniagua y la gente en las calles de Nueva York le están haciendo su pregunta me pregunta Natasha y me pregunta y me pregunta María que si yo uso Viagra y todo el mundo coge esa vaina y para que yo necesito esa vaina, dime eso son para coger pelas, las que quieren coger pelas pero las que yo tengo no quieren coger pelas usted tiene alguna pregunta caballero? viejo, ¿y usted usa Viagra o naturalmente? bueno, deja que pase entonces muchachos para yo, estos muchachos jóvenes le voy a preguntar a un viejito que está allí mecaniqueando un señor de 76 años que le hace un de la Viagra y no, no, yo no uso Viagra, yo no uso Viagra yo no necesito esa vaina y también que me preguntaron cuántos niños tenía un paquete, como 7, 7 son yo creo que 7 no, 8 pero anyway, vamos a hablar de la Viagra no, yo no uso Viagra todavía no está tan efectivo pero más o menos aguanta hacer el trabajo la gente van a la bicicleta y también que mira que también se va fumando un tabaquito le gozo a trallarse es que oye, la verdad que en los tiempos nosotros qué buena pela nos daban estamos en el fin del mundo entonces ya te decime de llevar tu hermano a tu casa no, no, no se puede uno tiene un poquito ya te enamora la mujer no, muchacho, no se jodió sí, ya, ya sé en Santo Domingo el viejo que le está dando yello yello porque se meten en lo en lo en lo van hondo se meten sin que a pero mira, allá al frente de mi casa vivía una muchachita que la vi yo crece esa la vi yo crece y va y me dice que le preste 10 mil pesos eh, 6 mil pesos para comprar un celular digo, pero en vez de tú pensar en comprarle uno muerdo a tu mamá que no tiene cómo tú vas a pensar que yo te preste 6 mil pesos dice, no, pero tú sabes digo, y con qué te dijo, yo estoy aquí yo digo, pero tú no vales 6 mil pesos tú no lo vales yo tengo un viejo amigo mío que dice ahí en Santo Domingo el mejor sitio para buscar mujeres que allá son más baratas porque es en peso no te creas pero pero entonces ahí viene el problema yo qué hago 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 yo la tengo más famosa dime buscando un macho buscando un macho aquí tú sabes que entre los hombres que está la cosa buena ahí que bueno ya le contesté yo no uso viagra yo no necesito todavía no estoy tan fuerte como antes pero no importa pero hago el trabajo al nivel y como a mí no me gustan las jóvenes yo no tengo problemas yo no ando a traer muchachitas yo me mantengo en mi puesto pues con lo que hay da y sobra yo no id y yo no i c Gracias.